Estos son los 120 segundos del gato de una eliminación del Cobra América de Cali femenino en Copa Libertadores de Mano de Palmeiras. Voy a arrancar por lo más delicado. Qué arbitraje tan malo, por Dios. Se comió un penal vulgar, un codazo, que lo vio el planeta entero, menos la árbitra de Perú. Ella no lo vio. Un penal vulgar a favor de América. Pero también América tuvo para definir varias veces. Jugó contra el árbitro, contra Palmeiras y contra también el respeto que le tuvo América del equipo brasileño. Creo que en la primera parte, sobre todo, el profesor Usme lo planteó para esperar un poco, para ver qué podía presentar el equipo de Palmeiras. Era su primera participación, era su primera final del equipo brasileño frente a Boca, pero hubo un respeto mayoritario a Palmeiras por parte de América. No jugó América, en términos generales, un buen partido. Y cuando las tuvo, como siempre, la definición que elimina al Cali, elimina al América y los que soñábamos con una final colombiana en Copa Libertadores, se esfumó, se esfumó, siendo favoritos. Porque para mí Palmeiras, con todo respeto, se lo voy a decir, no era el equipo como para uno decir, wow, acaba de ganar el Palmeiras a la América porque es Palmeira. No era el Palmeira masculino, pues. América tenía como haber logrado algo más con este equipo brasileño. Respetó y aparte de eso, reitero, jugó contra la árbitra peruana que favoreció notoriamente a las brasileñas y esto fue el pecado que se da en este momento en una Copa Libertadores sin bar. Ayer en los penales se le adelantaron al Cali, se le adelantó dos veces la arquera de Boca y hoy sin bar, ese codazo vulgar, nadie lo determinó, nadie lo definió y se van los equipos. No olvides que si tienes permiso de trabajo, estás en los Estados Unidos, escríbeme que tengo unos amigos que te han dado trabajo. Y además, no olvides que si quieres arreglar tu situación acá en los Estados Unidos migratoria, escríbeme que tengo unos abogados que te van a ayudar. Ando con la monita. Sí. Estamos para ayudarlos en todo. En todo. Señores. Solo pregunten. Vale, solo pregunten. Un abrazo. Feliz noche.